Hola, mi nombre es Loira Castro y envío un saludo muy especial para la juventud latinoamericana. Soy estudiante de posgrados en la maestría de comunicación social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA El Salvador. Y en esta oportunidad quiero hacerles una atenta invitación para participar en el primer foro mundial de pensamiento crítico que se hará en el marco de la octava conferencia latinoamericana y caribeña de CLACSO, el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales. Esta actividad se va a desarrollar en noviembre del 2018 y tendrá sede en Buenos Aires, Argentina. No te lo puedes perder. Pueden participar redes juveniles, movimientos sociales y populares, activistas, organismos de derechos humanos, docentes e investigadores y todas aquellas expresiones que estén relacionadas a las ciencias sociales y las humanidades. Si querés mayor información, podés entrar a las redes sociales de CLACSO 2018 o a la dirección que aparece en tu pantalla. Compartir esta información y nos vemos en Buenos Aires, Argentina.